Acabamos de salir, señores, del Congreso de la Fuerza del Pueblo, donde el expresidente Leónel Fernández le pidió al presidente Luis Rabinadell que no quiten las ayudas sociales. Recuerden seguirme por Instagram, señores. Vamos a ponerle el video de Leónel Fernández. Pero tenemos también, decía, factores internos en la República Dominicana. Y los factores internos empiezan por plantear que frente a esta crisis que tiene dificultades de solución nacional, nosotros sin embargo aprovechamos el momento, aprovechamos la ocasión para hacerle un llamado al gobierno del presidente Luis Rabinadell. Y la solicitud que le hacemos es que recuerde las palabras del doctor José Francisco Peña Gómez, primero la gente. En esta crisis, primero la gente. Y recordamos también, recordamos también lo que fue la consigna de nuestro gobierno. Comer es primero, comer es primero. Y en estos momentos, comer es primero. Por lo tanto, presidente Luis Rabinadell, estamos conscientes de las dificultades de las finanzas públicas. Estamos conscientes que se está haciendo una labor intensa por tratar de contener el impacto de esta crisis sobre el pueblo dominicano. Pero es el momento de que se reflexione. Y bajo ninguna circunstancia, cueste lo que cueste, elimine a usted los programas de ayuda social que van en favor de los pobres de la República Dominicana. Nosotros sabemos que el poder se ejerce de distintas maneras y que lo importante es influir en el ánimo, en la percepción de la gente para lograr las transformaciones necesarias. Y por eso le daremos siempre un apoyo especial a nuestros senadores, a nuestros diputados para que siempre tomen decisiones que favorezcan los intereses de nuestro país. Estaremos acompañando a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, desarrollando los gobiernos locales, desde donde se construye una plataforma real para tener apoyo en todos los ámbitos del territorio de la República Dominicana. En fin, compañeras y compañeros, como resultado de este Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, podemos decirle al país y decirle al mundo que ya existe una organización política que se llama Fuerza del Pueblo y que se caracteriza por ser un partido progresista, democrático, popular, abierto, plural, solidario y justo, la fuerza del pueblo para dirigir los destinos de la República Dominicana. Recientemente, recientemente, alguien argumentó que Juan Bosch solo puede ser de un solo partido. Presumo que cuando se hizo esa afirmación, se aludía a nosotros, la fuerza del pueblo. Y creo que quien hiciese esa afirmación tiene absolutamente toda la razón. Juan Bosch es de un solo partido, porque yo no concibo que Juan Bosch sea de un partido al que una potencia extranjera le exigió que respetase la Constitución de la República Dominicana. Tengo la absoluta convicción de que Juan Bosch se sentiría profundamente avergonzado de ese partido. Al revés, creo que el profesor Bosch se sentiría muy orgulloso de un partido que convocase al pueblo dominicano y acudiese al Congreso Nacional en defensa de la Constitución de la República. Y estamos seguros de que así sería porque en abril del año de 1965 el pueblo dominicano literalmente se alzó en armas en defensa de la Constitución de 1963. Y de esas luchas y de esa defensa de la soberanía nacional y de la patria emergieron figuras inmortales de la historia dominicana como el coronel de abril, Francisco Alberto Camaño de Ñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez, entre otros. La lucha por la defensa de la Constitución en el 2019 se inscribe en esas luchas de nuestro pueblo en 1965 por hacer de nuestra patria un país soberano e independiente que goce del respeto y la admiración de otras naciones del mundo. Para eso ha nacido la fuerza del pueblo. Obviamente, factores externos y factores internos inciden para que pueda crearse un partido como el nuestro, la fuerza del pueblo. Y durante los últimos 30 años ha habido un proceso de transformación radical de todo cuanto acontece en el mundo. Lo primero fue la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría. Con lo cual, desapareció la rivalidad ideológica que existía entre dos grandes superpotencias y por tanto obligó a una reconfiguración de las formas de hacer política a nivel mundial. Luego del fin de ese periodo histórico nacido en la post-Segunda Guerra Mundial, hemos asistido, nuestra generación, a uno de los grandes fenómenos de la historia universal, a una nueva oleada de globalización económica, financiera, comercial, tecnológica, como es precisamente la globalización de la que hoy todos formamos parte como resultado de una interdependencia e interconexión que existe a nivel mundial. En tercer lugar, obviamente la revolución científico-tecnológica digital de la que formamos parte. Luego el terrorismo global, del cual en este año se cumplen el 20 aniversario de los ataques a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, 11 de septiembre del año 2001, dando origen a ese terrorismo global. Posteriormente, la gran recesión global fruto de la crisis financiera del 2007-2008. En el año 2011, el movimiento de los indignados, la primavera árabe y ahora, más recientemente, la pandemia del coronavirus COVID-19. con respecto a este último fenómeno de la COVID-19, que es una crisis de múltiples dimensiones, porque es una crisis sanitaria, pero también económica, social, política y medioambiental. frente a ella, sobre todo, con respecto al impacto económico y social que ha generado los pueblos del mundo, trátese de países desarrollados o países en proceso de desarrollo, la respuesta ha sido la de aplicar políticas contra-cíclicas, es decir, de expansión del gasto público como forma de evitar un colapso económico mundial. Así lo estamos viendo en el caso actual del presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Ha logrado la aprobación de 1.9 trillones de dólares para ser inyectados a la economía norteamericana, con lo cual se busca estimular de nuevo su crecimiento y reactivación. Pero ese 1.9 trillones que se está inyectando a la economía norteamericana en estos momentos es parte de 4 trillones previos que ya se habían colocado en el mercado. En algún momento yo he compartido con ustedes lo que significa un trillón de dólares. Me permito recordárselo en estos momentos. Un trillón de dólares equivale a que desde el día en que nació Jesucristo hace 2.021 años atrás se gasta un millón de dólares todos los días y todavía todavía no llegamos a un trillón. Y resulta que en Estados Unidos como respuesta a la crisis de la pandemia ya se han invertido 6 trillones de dólares para evitar el colapso económico global. Pero en Estados Unidos se disponen de esos recursos. Igual ha ocurrido en la Unión Europea. Allá se han invertido más de 2 trillones de euros que han sido proporcionados por la Unión Europea a los 27 países que integran la Unión. En América Latina ninguno de los 33 países ha recibido ninguna ayuda especial por parte de nadie sino que han sido los gobiernos de cada país los que han tenido que aumentar el gasto público sin poder. Lo hemos visto aquí en la República Dominicana también. Hemos tenido que poner en ejecución programas de ayuda social para contener el impacto que genera la gravedad de esta crisis económica generada por la pandemia. En el caso nuestro de República Dominicana hemos visto que ya teníamos una presión tributaria baja antes de la pandemia de 3.7% del producto por debajo del promedio latinoamericano que es 21% del producto con motivo de la pandemia bajamos a un 11% algo realmente inimaginable pero con una caída de los ingresos hemos tenido que aumentar el gasto público. Ustedes se preguntarán ¿y cómo se logra esa magia de aumentar el gasto cuando disminuyen los ingresos y no hay magia alguna? Es que se toma prestado y se toma prestado colocando bonos en los mercados internacionales de capitales y por esa razón en tan solo seis meses hemos pasado de un 51% de la deuda nacional con respecto al producto interno bruto a cerca de un 70% y por tanto el sacrificio ha sido inmenso y para seguir hacia adelante parece que tenemos que seguir tomando prestado con lo cual le podremos poner un torniquete a la hemorragia económica del momento pero estamos sembrando la semilla de la próxima crisis financiera que ha de padecer la República Dominicana y lo mismo que pasa aquí pasa en Argentina y pasa en Brasil y pasa en México y pasa en Honduras ocurre en toda América Latina y la tesis que asumimos en la fuerza del pueblo es que no hay solución nacional en ningún país de América Latina para un problema que es de carácter global tiene que haber una solución global para un problema global porque no tenemos una solución en nuestros pueblos para enfrentar una crisis de esa dimensión apelamos al G20 al sistema de Naciones Unidas a la Unión Europea a los Estados Unidos al sistema financiero global para que en estos momentos de crisis existencial de la humanidad sean generosos sean solidarios y cooperen para salir de esta tragedia de esta pandemia que realmente está afectando las condiciones de vida de millones de personas en los cinco continentes del planeta corresponde un momento de solidaridad y cooperación para garantizar la supervivencia del género humano esos son los factores exógenos los factores externos del género del género Gracias por ver el video.